El apodo como Brand King merece que se le dé a este integrante de BTS lleno de encanto y carisma, Park Jimin. Reportando desde la página de All K-Pop, no hace mucho todos los accesorios de moda usados por Jimin BTS en los últimos eventos se agotaron en poco tiempo. El propio Jimin BTS es un ídolo que hasta ahora continúa encabezando la reputación de marca de los miembros de grupos de chicos de Corea del Sur. De hecho, este hombre llamado Park Jimin ha logrado sentarse en el top 39 veces con 35 veces consecutivas. El encanto de Jimin BTS, que se sabe que es muy adecuado en combinación con cualquier modelo de moda, hace que muchas marcas vendan tanto y, por lo general, se agotan inmediatamente en el mercado después de que Jimin BTS las use. La reputación de la marca en sí misma es una medida para evaluar el poder de venta de un ídolo en función de cómo lo ve el público, lo que afectará la comerciabilidad de una marca que usa un ídolo. Cuanto más alta sea la posición del ídolo en la reputación de la marca, más fácilmente se venderán los artículos que usa. Esto es lo que le pasó a Jimin BTS. En varias ocasiones en los eventos a los que asistió tanto en el aeropuerto, los premios Grammy y el concierto BTS Permission to Dance on Stage Las Vegas, Jimin BTS logró agotar todos los accesorios de moda que usó. Algunos de los accesorios de lujo usados por Jimin BTS e inmediatamente atacados por los fanáticos son la marca de joyería coreana Just Love R, las gafas de Sol y Entel Monster, el collar BLA CKPURPLE, el collar de oro LVSSNTIALVNECLIS, el bolso bandolera LSMINISOFT, SRATCH y muchos otros. El éxito de Jimin BTS en la creación de un fenómeno que hace que los diversos productos que usa se agoten en el mercado hace que consolide aún más su apodo como Brand King. No solo eso, los productos de merchandising diseñados por el propio Jimin BTS y vendidos a través de Weverse Shop como sudaderas con capucha y aretes, también son uno de los productos de venta más rápida en segundos. Asterisco 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 Gracias.